Bueno, en lo que ustedes observan este video, para empezar, les voy a leer parte de lo que dice el artículo 85 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en México. Ningún niño o niña podrá ser detenido, retenido o privado de su libertad por la supuesta comisión o participación de un hecho que la ley señale como delito. El artículo 84 de la misma ley dice que las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales garantizarán que niñas y niños a quienes se atribuya la comisión o participación de algún delito se les reconozca que están exentos de responsabilidad penal. Y por si esto fuera poco, además, se tiene que garantizar que no serán privados de su libertad ni sujetos a procedimiento alguno, sino que serán únicamente sujetos a la asistencia social con el fin de restituirles, en su caso, en el ejercicio de sus derechos. Esto dice la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por eso este video es indignante. Nosotros no sabemos qué es lo que hicieron los tipos a los que se lleva la Policía Municipal de León. Este video está grabado allá. Los municipales tienen ahí retenido a un sujeto y en la patrulla, que ustedes podrán ver al final del video, tienen a otros. No sabemos qué hicieron. Si cometieron alguna falta, algún delito, qué bueno que se los lleven. Pero lo que no pueden hacer es catear a una niña. ¿Cuántos años le calculan? No le puedo poner la carita, pero ¿8, 10 años? Como si se tratara de una delincuente. Si estaba con ellos, ella no tiene responsabilidad alguna en la comisión de los delitos. Si es que estos cometieron alguno o alguna falta. Ninguna. ¿En dónde entrenan? ¿En dónde capacitan a estos policías de la Municipal de León? ¿Dónde? Ese es el tipo de capacitación que les dan y luego presumen que se les dan cursos de derechos humanos. Estos son derechos, precisamente. Y el hecho que esta mujer policía esté revisando a una niña, pues lo único que demuestra es que preparación no tienen. Ninguna, ni un gramo. Por eso después les da hasta, bueno, nos da hasta vergüenza el tipo de acciones que cometen. Preparación no tienen. Y esto lo demuestra. Es una barbaridad. Y los que vayan a empezar a decir, pues es que también los niños a veces son delincuentes. Porque no falta, no falta el menos apto que sale con este cuento. Pues entonces, si ustedes creen eso, díganle a su diputado que presente una iniciativa de ley en el Congreso donde se pueda afincar responsabilidad contra niños desde los tres meses de edad en adelante. Mientras eso no sucede y no esté en la Constitución, se friegan porque así son las leyes y se tienen que respetar. En fin, les dejo el video con audio para que vean cómo después la mujer policía cobardemente huye y se sube a la patrulla y después pues estas lacras que están ahí, pues no sé si sean lacras en realidad, los que detuvieron, pues le mientan la madre a los policías y todo eso. En fin, vean el video. La patrulla 1054, la revisó la señorita que se asume a la camineta. Está grabado, bu. Está grabado, no hay problema. Son las placas. Ya está grabado todo. La otra patrulla es... YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.